Buenos días, aquí con Sergio, empezando ya, un grupo de antes se ha ido y nosotros tranquilos aquí, empezando la breve. ¡Vamos! Pons, primer CP, ha amanecido fresquito, no hace nada de sol, aquí vamos un grupillo, los otros han seguido para hacer la foto más adelante. ¡Vamos! 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 Pues nada, hemos parado aquí en la gasolinera de Yorba, en Bolaria, a sellar. Aquí hemos encontrado un montón de los que ven del grupo delante y nosotros hemos sellado, hemos bebido algo y ¡a seguir! ¡Vamos! 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 Ya estamos en la Fuyola, acabamos de entregar aquí la tarjeta y ahora el recovery. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!